Bueno, nace un nuevo club en Pinamar, Arena Fútbol Club, Daniel Musladín y Mariano Larrea al frente de este nuevo proyecto. Y bueno, Daniel, te comentamos y te preguntamos cómo surgió todo esto. Sabemos que en el medio se fueron de ADN Fútbol Club, muchos jugadores eligieron seguir con ustedes y nace una nueva institución que todavía está en proceso porque faltan cuestiones de papeleo. Nació un nuevo club, hacía tiempo que ya, viste, como los matrimonios que a veces empiezan a tener diferencia y apuestan, apuestan hasta que llega un momento que la ruptura es inevitable. En este caso fue lo mismo. Así que con el mismo deseo, con la misma forma y las ganas de trabajar de siempre, hemos formado este nuevo club, del cual se demoró un poco por el tema de papelerío, por el tema del nombre y todo, pero ya lo tenemos. Ahora estamos tramitando la personalidad jurídica y muchas expectativas, por supuesto. Bueno, les van a prestar los jugadores a Marroquí para que tengan competencia. ¿Cómo es esa sociedad que formaron con el club de Villa Gesell? Sí, cuando nosotros fuimos a averiguar a la liga cómo hacíamos con el tema, porque estábamos con el tiempo medio justo, nos dijeron que había una reglamentación que dice que tenés que tener seis meses de antigüedad para poder competir. Marroquí fue una posibilidad, la primera posibilidad que nos acercamos. Y Quique nos dijo que no iba a presentar este año ninguna categoría, así que accedió. Muy encantado, la verdad que hemos encontrado una persona excelente, el otro día conocimos al presidente. Así que el campeonato que viene vamos a transitar con el nombre Marroquí en las cuatro categorías más grandes, juveniles y primera. Las infantiles van con el nombre de Arena. Te preguntamos, Mariano, ¿quién va a dirigir la primera división de Marroquí? A cargo de Dani, como el año pasado. Somos un grupo de profes y de entrenadores que nos acompañamos realmente. Marco que hace toda la preparación física. Bueno, Julio Gari a cargo del entrenamiento de los arqueros. Pablo Trota también es un profe físico y entrenador que colabora en el club y está bastante comprometido con quinta división, sexta división. Por suerte estamos encaminados. Hemos tenido el apoyo de la mayoría de los papás de fútbol infantil, la mayoría de los chicos de fútbol juvenil y de la primera división. Así que bueno, nosotros tenemos ya todas las categorías conformadas, con alegría, trabajando mucho y tratando de desarrollar este club nuevo que nos invita a abocarnos y hacerlo de la mejor manera. Por lo pronto entrenan en la redonda, pero se hablaba también de que en algún momento se iban a radicar en Madrid. ¿Qué hay de verdad en eso? Entrenamos en la redonda. Tenemos bastantes horas acá comprometidas, tanto con fútbol infantil, juvenil y la primera división. Pero bueno, hemos logrado comprometer un predio que está en el partido de Madariaga, a 11 kilómetros de Pinamar, el que tenemos que realmente trabajar mucho este año para poder adaptarlo y prepararlo para poder entrenar allí. Es un club pinamarense. El predio, por una cuestión geográfica, se da allí. Bueno, repasamos entonces días y horarios de entrenamiento, si quieren, aquellos que se quieran sumar. Todo lo que son infantiles, nosotros entrenamos lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde. Primero arrancamos con escuelita y después terminamos con las infantiles y el armado de las categorías. Con respecto a fútbol mayor, tenemos martes, miércoles y jueves entrenamientos acá en la redonda de 2 de la tarde a 4. Nos organizamos todas las horas acá en la redonda y bueno, la pelota la verdad que rueda bastante, así que se nos está haciendo bastante fácil. Yo estoy a cargo de los arqueros, tanto fútbol infantil como mayores. Nosotros entrenamos en un espacio físico en el polideportivo, tanto infantiles como mayores y bueno, los días de entrenamiento son los martes y miércoles de 15 a 17 horas, tanto para infantiles como para mayores. También si alguien se quiere acercar, estamos ahí trabajando.